en donde se le invita a algunas personas que quieran presentar su planilla de junta directiva o que quieran incorporarse a esta junta directiva para que puedan hacerlo por escrito a nuestro correo electrónico y que pues entonces vamos a raíz de eso a colocar la manera de poder tener la reunión respectiva donde pues se pueda presentar una planilla o que las personas que quieran integrarse a la junta directiva pues vengan a conocer cómo es el proceso si no aparece ninguna nueva junta directiva encabezada por un nuevo presidente que a mí me encantaría pues se hace una convocatoria siempre a los aficionados que quieran formar parte de la junta directiva para generar una nueva junta directiva y ahí elegir un nuevo presidente yo la verdad es que he luchado por dos años aquí en el equipo no me retiro de la junta directiva porque quiero transmitirle a la junta directiva que venga la experiencia que se tuvo y velar por los intereses del club pues nada pues nada entonces Gracias.